oye te estás preparando para el mal tiempo no olvides que tu planta eléctrica también debe estar en óptimas condiciones en blast auto design te ofrecemos una amplia variedad de aceites para tu planta eléctrica consigue lo que necesitas desde bujías para tu planta eléctrica estabilizadores de gasolina para esa planta que ha permanecido apagada mucho tiempo aceite sin detergente aceite 100% sintético para tu planta eléctrica y si quieres que dure más échale metal loop para que tu motor dure